¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, siempre serás nuestro Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, siempre serás nuestro Señor! Tú serás la luz de nuestra vida Nos darás tu amor y tu perdón Nos inundará con su presencia Tu Espíritu Señor Crecerá en nosotros la esperanza Viviremos en fraternidad Y proclamaremos por la tierra Que tú eres nuestro Dios ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, siempre serás nuestro Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, siempre serás nuestro Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, siempre serás nuestro Señor!